Música Bueno, hoy vamos a hacer una ensalada de aguacates con lechuga batavia y con cebolla de huevo. Música Bueno, los ingredientes son dos aguacates, cinco hojas de batavia, de lechuga batavia, una cebolla de huevo grande roja, puede ser roja o blanca, un manojito de perejil liso, dos cucharadas de aceite, una cucharadita de sal y tres limones para la vinagreta. Bueno, acá está la lechuga batavia ya picadita. Yo dejé dos lechugas, dos hojitas, para explicarles cómo se hace. Se hace así con la mano, vea. Se va así picando la lechuga. La parte gruesa de la lechuga no se le echa. Se echa solo la hojita, vea, esta parte gruesa no. Tengo la cebolla de huevo que la corté a la juliana. Esta cebolla se le echa agua caliente y luego se le echa agua fría, es para que no quede tan fuerte. Entonces la vamos a agregar acá a la ensalada, vea. Está la lechuga, la cebolla. Vea, vea que delicia. Ahorita le vamos a agregar el aguacate. Bueno, acá tengo el aguacate. Se parte por la mitad y con el cuchillo se van haciendo, vea, a lo largo. Luego, así como para sacar los cuadritos, vea. Luego cogemos una cuchara y la pasamos así por debajo y ahí ya sale el aguacate ya listo. Vea lo fácil. Bueno, acá tengo los tres limones. Deje este así enterito para explicarles que se le quita una parte de la mitad para que la vinagreta no se vaya a amargar. Entonces uno le quita este pedacito. Y ya los parte por la mitad. Acá están ya los limones. Aquí tengo el aceite con dos cucharadas de aceite. Puede ser de oliva o mazola. Y le echo media cucharadita de sal. Se revuelve muy bien. Y le agregamos el limón. Tres limones. Bueno, acá tengo el perejil liso. Entonces lo vamos a picar porque este perejil es para la vinagreta. Se pica bien pequeñito. Vea, ya acá quedó picadito, vea. Se lo vamos a agregar a la vinagreta. Vea, vea. Vea, entonces acá la vinagreta va con las dos cucharadas de aceite de oliva o gourmet. Lleva tres limones, media cucharadita de sal y el perejil picado. Finamente picado. Bueno, acá ya vamos a agregar la vinagreta a la ensalada. Vea, entonces se organiza así. Vea que delicia. Esta vinagreta es muy saludable. Y luego la revolvemos con un tenedor suavecito. Así para que no se marchite. Vea, vea como queda el... Vea la lechuga y todo se incorpora, vea. Qué delicia la ensalada, vea. Entonces ahorita voy a servirla con arroz, blanco, carne en bistec y la ensalada. Queda un plato muy bueno para el almuerzo. Bueno, espero que disfruten esta ensalada, que me les pongan muchos me gusta. Y voy a acompañarla con el arroz, la carne en bistec y en los secretos de la cocina de Chira ya está. La carne en bistec y el arroz blanco.